Que ole banda max, hace mucho que no hago uno de estos videos, pero quiero anunciarles, como no tengo así como quebrarios fijos en el Twitch, quiero anunciarles que hoy voy a tener este live stream por el Twitch a las 9, entonces sí, para que le pasen el Twitch, le dejo el link en la descripción, siganme en el Twitch, ya se la saben, acá todas esas cosas chiquitas, entonces sí, vamos a estar hablando de otros investigadores farsantes, aparte de Alberto Larco, ya para irlo haciendo de un lado al chaval, entonces pues sí, los espero entonces hoy a las 9 por el Twitch, link en la descripción.